Tuvimos la primera reunión con todos nuestros estudiantes que estarán participando en la graduación de Huracán Bluefield de este año 2022. Es importante porque en esta graduación vimos aspectos muy importantes para la graduación. Uno, el lema. ¿Cuál es el lema que nos va a identificar en esta graduación 2022? Dos, la fecha en la cual se estará desarrollando, la canción que se estará cantando por parte de los graduandos a toda la comunidad universitaria, a todos los invitados a esta graduación. ¿Dónde la vamos a realizar? Con mucho honor, con mucho orgullo en nuestro lindo y bello auditorio que lo vamos a inaugurar con la primera graduación de todos nuestros estudiantes de Huracán Recinto Bluefield. Ese bello auditorio nuevo, recién construido, ya va a ser para uso de la comunidad, para estos eventos que son con el estudiantado, con nuestras autoridades universitarias y para toda la población de nuestro Caribe Sur de Nicaragua. Esto es un terminar de un caminar grande, bonito y con mucho esfuerzo, porque se corona con este acto de graduación los triunfos que entregamos a la comunidad de nuestra región autónoma del Caribe Sur para el fortalecimiento de la autonomía, para el fortalecimiento de los pueblos y para poder seguir dándole el pan del saber y entregando a estos profesionales de todas las carreras de nuestra universidad a la población costeña. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.